Tierra de artesanos, alfareros, astres, obreros, gente de gran valor Gente hospitalaria, amante del arte, de la cultura, gente de honor Tierra milenaria, de tan rica historia, surgida en medio del Ecuador El monte Susanga y el Catequilla, son testigos vivos de tu belleza, de tu esplendor San José de Chimbo, mi tierra linda del corazón Tierra prodigiosa de mil canciones, la inspiración Todo un carnaval, es vivir aquí No hay en todo el mundo, lo que yo puedo encontrar en ti San José de Chimbo Ciudad franciscana, de calles angostas Mujeres lindas, de aire cordial Casas coloniales, productivos, campos y platos típicos sin igual Ciudad de maestros, de gente pujante que va forjando su porvenir Jóvenes y niños, llenos de esperanza Junto a tu paisaje, son lo más grande que hay aquí San José de Chimbo, mi tierra linda del corazón Tierra prodigiosa de mil canciones, la inspiración Todo un carnaval, es vivir aquí No hay en todo el mundo, lo que yo puedo encontrar en ti San José de Chimbo Templos y escuelas, carnaval y fiesta, son tu riqueza, tu identidad Héroes literatos, de grandes portales De honor y de gloria, deben alcanzar bella ciudad San José de Chimbo, mi tierra linda del corazón Tierra prodigiosa de mil canciones, la inspiración Todo un carnaval, es vivir aquí No hay en todo el mundo, lo que yo puedo encontrar en ti San José de Chimbo San José de Chimbo, mi tierra linda del corazón Tierra prodigiosa de mil canciones, la inspiración Todo un carnaval, es vivir aquí No hay en todo el mundo, lo que yo puedo encontrar en ti Encontré en ti San José de Chimbo Oh, 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 San José de Chimbo Oh, 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 San José de Chimbo Oh, 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 San José de Chimbo